El atletismo sin foguero, después de que en las dos últimas versiones de los Juegos Escolares consiguieran las mejores actuaciones de estas líderes con destaque para el área de velocidad y de la entrenadora Agnia González Mejía, la más sobresaliente de la provincia y del país en esta área, pese a estar en la semana de tránsito de un curso escolar a otro, continuaron la preparación física general con el objetivo de preservar sus resultados de los Juegos Escolares y la promoción de atletas a centro de alto rendimiento, lo cual motiva a entrenadoras y atletas. Para mí parte del éxito es la sistematicidad en el entrenamiento, es fundamental. Todo eso nos ha llevado a lograr los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Agnia, ¿no se cansa? Sí, a veces me canso, pero tengo que levantarme y continuar porque ya es algo que me gusta y quiero obtener buenos resultados y quiero seguir adelante y sigo echando para adelante contra el cansancio. La profesora que está trabajando me está preparando más porque ya yo voy hacia la Escuela del Equipo Nacional y seguir preparándome para mejorar las marcas de los Juegos Juveneros. Este año en los Juegos Escolares cogí oro en 400 metros planos y oro en 400 metros combates. Y estoy entrenando en esta semana de receso para prepararme para este año que viene, mantener una buena marca o mantenerlo en el mismo lugar. Tengo la expectativa de llegar al Equipo Nacional, si entreno bien, y sacrificarme para ser una buena atleta. Por esto y mucho más, no resulta casual que la entrenadora Agnia González de Cienfuegos se distinga entre sus homógonos de la provincia y el país. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.